Profesor del Programa de Administración de Empresas del Centro Regional Soacha en la Universidad Minuto de Dios. Profesor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo debería ser la evaluación docente, la evaluación en el contexto universitario? Debemos trasladar el conocimiento que impartimos en el saludo de clase a una etapa próxima, que sea comprobable, que nosotros saquemos los documentos y en los pizarros de los salones, debemos llevar el conocimiento que el alumno no llega a la práctica como tal. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en su ejercicio docente en el contexto universitario? Bien, desde mi punto de vista, hay docentes que les dejan trabajo mostrar a los alumnos, no explican el tema y están un poquito basándose, siendo arbitrarios como muchachos, entonces me parece que eso es una práctica indebida. Si los muchachos tienen dudas, tampoco se les dan las tutorías, entonces estamos de acuerdo con los alumnos en darles la tutoría o que el alumno esté con 100% seguro de lo que está aprendiendo, no tenga bachas en su conocimiento. Muy bien. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que privilegia en su ejercicio docente? Yo, en las materias en general, les sugiero a los muchachos que busquen en la base de datos de la universidad, en la biblioteca, poco me gusta que usen el internet porque la mayoría de documentos que encuentran son basura, por llamarlo de alguna manera, son documentos que no tienen ningún respaldo en sí, entonces me gusta que investiguen y tengan una base seria en su formulación. Ok, muchas gracias. A usted, Mitchell, que estén bien.